Bueno, lo primero que hago es pasar el peine número 2 para bajar el volumen de pelo. Si bien él tiene el pelo bastante corto, tenía la conexión un poco desconectada, valga la redundancia, entonces aprovecho para sacar ese exceso de cabello que noto en esa zona. Algo que ven que estoy haciendo es hacer como un movimiento de cuchareo o sacar la máquina hacia afuera justamente para no hacer la conexión tan metida hacia adentro y me queda un ángulo más salido hacia afuera justamente. Como ven, la característica de este fade es que va a ser en punta. Pero no en punta como otros videos que he hecho, sino en punta sin marcar. Es decir, como haría un fade redondo, pero en punta justamente. Bueno, ahora en vez de pasar la cero palanca cerrada como paso siempre, voy a arrancar pasando la cero palanca abierta. Hasta donde que quiero que llegue mi tono gris. Como ven, ya voy marcando aproximadamente hasta la mitad. ¿Por qué? Bueno, por debajo de la cero palanca abierta voy a empezar a borrar la línea hasta llegar a la afeitadora. Y por arriba voy a llegar hasta el tono oscuro, o sea, en este caso el pene número 2. Como ven, arranco limpiando aproximadamente un dedo y dejo dos dedos por arriba de la línea con la 0.5. Una clave para que entiendan cómo hacer esta técnica es que la 0.5 la tienen que subir hasta donde quieren que llegue el tono gris del fade. Como ven, ya con esta alza también hago la forma del fade en punta. Y una recomendación que les voy a dar es que si su cliente tiene un hueso occipital muy marcado y se le forma un hueco muy pero muy marcado por debajo, hagan la B un poco más arriba o un poco más abajo en su defecto. Pero no lo pasen por ahí porque después no lo van a poder borrar con nada. Bueno, ahora voy a pasar con la palanca a la mitad, un poco por debajo de donde pasé la 0 palanca abierta. Sería para que lo entiendan fácilmente como lo haríamos para borrar, pero de la forma al revés. Como lo hago siempre, pero al revés, sin marcar una línea al principio. Como ven, estoy marcando con la 0 palanca a la mitad, sin subir tanto, un poco menos que antes. En esta técnica lo que hago es mezclar forma descendente con ascendente, ya lo van a ver. Primeramente, esto lo que estoy haciendo ahora sería una forma descendente, por así decirlo. Porque voy borrando la línea de la 0.5 de arriba hacia abajo. Como ven, con la palanca a la mitad sigo trabajando sin subir hasta donde subí anteriormente, un poco por debajo. Del otro lado hago exactamente lo mismo. Y algo que le voy a comentar, que muchos me preguntan cómo hago los fade en punta, lo hago de esta manera. Trabajo los dos lados a la vez, para que después no se me haga muy complicado el unirlos. Ahora, con la palanca casi cerrada, voy a trabajar un poquito más abajo que antes. Como ven, a medida que voy cerrando la palanca, voy subiendo un poco menos. Es decir, voy a trabajar un poco más abajo. Es lo único que tienen que entender para poder trabajar con esta técnica. Es muy, pero muy sencilla y especial para los principiantes. Ya que a veces, cuando marcamos una guía con la 0, con la patillera o por el estilo, nos cuesta demasiado borrarla. Entonces, con esta técnica, una vez que la tengamos dominada y practicada, se nos va a ser muy, pero muy fácil. Como ven, voy trabajando con la esquina de la máquina, sin apurarme, con el cepillo siempre en la mano. Algo que les recomiendo yo, es que cuando están arrancando, no se apuren por el tiempo. Traten de buscar modelos que sean sus amigos, gente que le tenga confianza y que los deje trabajar a comodidad. Que no estén apurados y ustedes echarlenlo con los clientes también. Bueno, ahora como veía que no cortaba más, pasé a la 0 palanca completamente cerrada y no subo casi nada. Como ven, cada vez voy subiendo menos, es decir, voy dejando más distancia entre la 0 palanca abierta y la 0 cerrada. Ahora no subo casi nada, para que me deje espacio también para borrar la línea del acero con la patillera y la afeitadora. Pero como vieron, con esta técnica no se forma una línea principal, ni mucho menos. Entonces, es mucho más fácil a la hora después de difuminarlo. Como ven, siempre voy respetando la forma de B o en punta, como le dicen muchos. Eso es algo muy, pero muy importante para que después el fade quede todo completamente unido. Bueno, y del otro lado hago exactamente lo mismo. Ya con la 0 palanca cerrada casi ni subo. Lo hago bien, bien debajo. Bueno, ahora hay que que me presten mucha, pero mucha atención. Yo voy a pasar la patillera por debajo de donde pasé la 0 palanca cerrada. Por debajo, porque después voy a pasar afeitadora también. Así que hay que dejar espacio. Lo que no quiero es que coman con la patillera lo que hicieron con la 0. Tienen que tener cuidado y recordar un poquito hasta donde subieron la máquina con la 0 palanca cerrada. Justamente, ese sería el único, por así decirlo, complicación de esta técnica. Pero es mucho, pero mucho más fácil que lo que venía haciendo yo anteriormente. Algo que seguramente van a preguntar en los comentarios es, lean, si no tengo patillera y afeitadora, ¿qué hago? Bueno, en este paso, en vez de pasar patillera, vas a pasar navaja. Al principio sin hacer mucha presión y después presionando un poco más, como lo explico en uno de los videos que te voy a dejar acá arriba en la tarjetita. Y como ven, no provocamos una línea en ningún momento. Eso es lo bueno de esta técnica. Es muy, pero muy sencilla y deja un acabado muy, pero muy perfecto. Del otro lado hago exactamente lo mismo. Por debajo de donde pasé la 0 palanca cerrada, voy a pasar mi patillera. Lo podría hacer con navaja, como les dije anteriormente, pero bueno, en este caso yo decidí usar la patillera y la afeitadora. Bueno, ahora con la afeitadora voy a pasar por debajo de donde pasé con mi patillera. ¿Con cuál técnica lean? Bueno, como les explico siempre. Primero pasamos la afeitadora de abajo hacia arriba, es decir, en contra del cabello, y luego de arriba hacia abajo para terminar de borrar la línea. A favor del cabello sería. Como ven, es muy, pero muy sencillo. Y con esta técnica, en este caso, estoy haciendo un low fade. Porque la afeitadora no sube casi nada. Se queda a la altura de la oreja. Pero bueno, esto también se puede hacer en un high fade, por ejemplo, y en un mid fade. Pero bueno, lo que a mí me gusta es que el fade tenga oscuridad, pero no quede tan comprimido. Eso es algo que me preguntan muchísimo. Lean, ¿cómo haces para que los fates te queden pulidos, pero con oscuridad a la vez? Bueno, porque la línea del acero del tono blanco al tono gris lo estiro bastante. Va a hacer que no genere un contraste muy marcado entre el blanco y el negro. Entonces va a ser una transición bastante, bastante armoniosa. Pero luego, entre el gris y el negro, suelo comprimir los niveles. Eso lo que va a hacer es que me quede una oscuridad muy, pero muy marcada. Y luego, como les expliqué en unos videos pasados, lo pulo con tijera de pulido o entresacado, en su caso. Mientras tanto, con mi afeitadora, lo que sigo haciendo es pasando hasta abajo de la patillera. Y luego, para unir lo que corté con la patillera y la afeitadora, lo hago en vez de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, dando pequeños golpecitos. Del otro lado, hago exactamente lo mismo y siempre, pero siempre tratando de seguir la forma en punta. Bueno, si hacen esta técnica con una forma de fade redonda, van a seguir esa forma. Pero en este caso, decidí mostrar cómo hago yo un fade en punta de paso. Y mostrar esta técnica que de verdad es muy, pero muy sencilla. No generamos ninguna línea y vamos borrando muy, pero muy fácil. Hay muy pocas formas de que nos equivoquemos. Y bueno, si nos equivocamos, lo podemos reparar muy, pero muy fácilmente. Bueno, ahora voy a pasar el pain número 1, palanca, completamente cerrada. Este lo voy a subir aproximadamente 3 cuartos de dedo, medio dedo, dependiendo de lo que ustedes quieran generar también. No tienen que copiar exactamente lo que yo les digo, como siempre les remarco en todos los videos. Ustedes tienen que adaptar algunas cosas que les gusten de mis técnicas, o por ahí la totalidad, a cada cliente y a cada necesidad que tiene. Porque por ahí en este cliente yo decidí hacer un fade oscuro, pero ustedes por ahí deciden hacer un fade claro y quieren utilizar esta técnica. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Estirando un poco más los niveles. En vez de 3 cuartos o medio dedo con el pain número 1, van a hacer, no sé, un dedo, un dedo y medio. Siempre tienen que adaptar las técnicas y todo lo que saben a cada cliente y a cada necesidad. Como ven, sigo trabajando con el pain número 1, palanca completamente cerrada. Y aprovecho este espacio para decirte que si no estás suscrito, suscríbete porque se viene muchísimo contenido. La semana que viene voy a subir un fade a navaja, sí, 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 escuchaste bien, a navaja que hice la semana pasada. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Bueno, y ahora para borrar esta línea que generó entre la 0.5 y el 1, palanca cerrada, lo que voy a hacer es borrarlo sin peines intermedios. ¿Cómo? Bueno, ¿vieron esa pancita que tiene la cuchilla? Tiene una parte diagonal en las partes de los dientes y una pancita un poco más al centro de la cuchilla. Bueno, vamos a aprovechar esta forma y vamos a apoyar solo eso. No los dientes de la cuchilla. Es muy importante que escuchen esto. No apoyen los dientes de la cuchilla, sino que la parte de la pancita. ¿Esto qué va a hacer? Bueno, es que en altura va a simular que tenemos el peine intermedio. Y va a hacer que no cortemos tanto y podamos borrar la línea entre la 0.5 y la 1 muy pero muy fácil. Como ven, yo en ningún momento estoy apoyando la parte de los dientes de la cuchilla. Así nunca, la máquina de punta no, por lo menos para esta técnica. ¿Cómo lo estoy haciendo? Apoyando la pancita. Como ven, ahí se ve claramente que no apoyo los dientes, sino que estoy apoyando la parte de la panza. Si quieren, lo que pueden hacer y lo que yo suelo hacer en esta técnica es arrancar un poco más debajo de donde está la línea y de donde se ve. Por ahí arranca un poco más abajo y eso te va a hacer que el movimiento te sea mucho pero mucho más fácil. Como ven, se borra automáticamente con esta técnica. Y no estoy haciendo un movimiento de cuchareo en C, sino que estoy haciendo un movimiento como sacando la máquina para arriba, más recto. Es importante que sepan esto porque les va a ayudar muchísimo a la hora de hacer un fade si no tienen los peines intermedios. Y también es para seguir una línea de mensaje que yo recalco siempre desde que arranqué el canal. Si no tienen algo, adáptense a lo que tienen, obvio. Si tienen la posibilidad de comprarlo, cómprenlo porque es algo que les va a sumar muchísimo. Pero si en esta ocasión no tienen el dinero, o por ahí puede pasar que tengan los peines intermedios pero se los hayan olvidado en la casa y hayan hecho un corto a domicilio. Entonces tienen que saber las técnicas para no perder un corte, no perder un cliente y no estar retrasado en algo. Bueno, ahora con el peine número 2 lo que voy a hacer es ya generar mi conexión. Voy a pasar el peine número 2 de nuevo para hacer alguna repasada en lo que corté anteriormente. Pero bueno, si ustedes sienten que lo hicieron bien ya en la primera pasada, no tienen la necesidad de pasarlo nuevamente. Bueno, ahora cierro la palanca por completo y voy a trabajar un poco más abajo de donde pasé anteriormente la palanca abierta. Eso es un concepto que tienen que tener claro para siempre cuando hagan un fade. A medida que van cerrando la palanca de graduación, es decir, que van achicando los niveles, tienen que subir un poco menos de altura a la máquina. Eso es algo que tienen que tener de manual y bien aprendido y bien incorporado, más importante todavía. Porque uno lo puede saber, pero si no lo incorporas a la hora de hacer un fade en el día a día cuando tenés que hacer un corte, no te va a servir de nada saberlo si no lo incorporas. Así que las cosas es mejor incorporarlas y entenderlas que saberlas. El saber no quiere decir que uno entienda. Algo que les quiero remarcar porque me ha pasado a mí. De por ahí leer algo y decir, bueno, ya lo sé. Pero después a la hora de utilizarlo, de hacerlo o de ejecutarlo, cambia todo. Porque los clientes no son todos iguales, los modelos no son todos iguales. Así que tenemos que adaptar todo al cliente y a la necesidad que tengamos justo en ese momento. Como ven, sigo pasando el peine número 2 y voy limpiando la zona o el tono negro, mejor dicho, para conectarlo con el gris. Bueno, ahora antes de borrar la línea que me quedó entre el tono gris y el tono negro, voy a pasar a hacer la conexión. Algo que me preguntan muchísimo, pero muchísimo en los comentarios. Yo como lo suelo hacer, bueno, con el peine stock que viene en las máquinas wall. Y algo muy importante es qué ángulo le queremos dar a la conexión. Si queremos que quede muy salida, si queremos que quede más metida para adentro, si queremos que quede más redondeada, cuadrada. Como les digo, adaptense a la necesidad del cliente. En este caso queremos una conexión bastante en un ángulo normal, ni muy metida para adentro, ni muy metida para afuera. Así que lo que hacemos es poner el peine bastante recto y paralelo a la cabeza y cortamos con tijera. Como ven, vamos trabajando poco a poco, no me apuro y voy tratando de que la conexión me quede lo más, pero más pareja posible. Como ven, en la misma conexión también yo trabajo la forma de empunta de mi fade para seguir una línea. Porque yo si hago todo el fade en punta, pero después la conexión la hago redonda, no me sirvió de nada. Va a quedar un fade muy raro. Se va a ver mal. Porque para mí la cosa más importante, incluso más importante que borrar las líneas, es la conexión. Si nosotros tenemos una conexión sin estructura, con mucho entresacado o que no tiene forma, se van a dar cuenta que no queda bien el fade. Por más que hayamos hecho el mejor degradé de nuestra vida. Si la conexión no está bien hecha, el fade no se va a ver bien para nada. Como ven, sigo trabajando con el peine y la tijera poco a poco y viendo dónde necesito cortar para pulir mi conexión. Si ustedes no están gancheros con la tijera, lo que pueden hacer es pasar un peine número 4. Si no, también lo que pueden hacer es pasar máquina y peine. Es algo bastante común. Por lo general, yo no lo suelo hacer, solo lo hago para los videos. Pero generan dos cosas distintas. Cuando cortas con tijera y peine, lo que suele hacer el pelo es que se achata un poco más o se asienta. Bueno, ahora sí. Una vez hayamos conectado nuestro fade con la parte superior, lo que vamos a proceder a hacer es a borrar la línea que nos quedó entre el tono gris y el tono negro. Como no estamos usando los peines intermedios, vamos a borrarlos con el 1, palanca abierta. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la 0, palanca abierta. Apoyar la parte de la pancita de la cuchilla. En este caso, del peine. Vamos a apoyar solo esa parte y no los dientes. Por lo menos en un primer momento. Después, si vemos que no podemos borrar la línea, vamos a ver cómo lo trabajamos. Pero bueno, apoyando esta parte del peine, que sería la parte más recta, no la parte diagonal. Porque si ven un peine de perfil, se van a dar cuenta que tiene una parte diagonal y una parte más recta. Vamos a apoyar la parte recta en este caso. Esta técnica la descubrí cuando recién arrancaba en la barbería y no tenía los recursos como para comprarme un peine intermedio. Por ahí probaba técnicas para ver cómo me salían. Fui a cambiar muchísimo. Por eso, hasta el día de hoy no me quedo con una técnica fija, sino que voy variando. Por eso cuando me dicen, Leanne, ¿qué técnicas hacemos para tu fe? No sé, depende del día, depende del modelo, depende del pelo, depende de la densidad. Hay un montón de factores, como les digo, que tienen que adaptarlos ustedes a cada modelo e ir practicando. Ustedes pueden ver este video, pueden ver el de otro youtuber, el de... Pueden ir a una clase, pero si no ponen en práctica lo que aprendieron, no les va a servir de nada. Va a ser tirar la plata a la basura, va a ser tirar el tiempo a la basura. Ahora, tienen que tener muy presente que si no lo hacen, no lo practican, no lo van a entender. Bueno, ahora sigo trabajando con la parte más recta del peine, es decir, con la pancita, le digo yo, porque yo me baso en la forma de la cuchilla. Y voy trabajando poco a poco. Y como ven, y como les dije anteriormente, el movimiento de cuchareo no es en C. El movimiento es más recto. Esto lo que hace es que no salgamos tanto con la máquina, sino como que la levantemos un poco nomás. Como ven, donde yo localizo las oscuridades que me hayan quedado y que no me permitan ver un fade pulido al 100%, voy a trabajarlas siempre con la esquina de la máquina. Por las dudas de que me llegue a pasar un poco y no genero un escalón un poco más arriba. Hoy justamente lo hablaba con un colega. Yo cuando tengo que hacer las guías, no me suelo fijar mucho si hago con la esquina o con la totalidad de la cuchilla. Pero a la hora de borrar, sí, siempre trabajo con la esquina de la máquina para no pasarme y lo que les decía anteriormente, no generar un escalón mucho más arriba. Como ven, ahí es el único momento donde estoy apoyando la parte de los dientes de la cuchilla o la parte más diagonal del peine. ¿Por qué? Bueno, porque había una sombra que no la llegaba a borrar apoyando solo la pancita. Y ahora en la parte posterior, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Y como ven, no es una técnica complicada ni mucho menos, es más, es muy pero muy simple y es una gran técnica para todos aquellos que no tengan la posibilidad de comprarse un peine intermedio o que quieran probar algo para salir de lo común. La verdad, yo se los recomiendo y yo la suelo usar muy pero muy seguido. Ahora, por último, lo que voy a proceder a hacer es a pulir un poquito la conexión entre el tono gris y el tono negro. Un poco nomás con tijera de pulido para eliminar alguna imperfección, alguna sombrita que haya quedado que no me gustó. Pero es algo muy mínimo y la verdad va quedando un resultado muy pero muy bueno. Bueno, recuerden que lo hicimos sin peines intermedios y con una técnica que la verdad simplifica muchísimo los pasos para hacer un fade. Recuerden lo que les digo siempre, que esto lo hagan en los lugares que ustedes vean que lo tienen que hacer. No pasen la tijera de pulido por pasar porque tal vez en vez de ayudar a mejorar el resultado, lo que va a hacer es empeorarlo. Así que tengan cuidado con eso. Bueno, y este es el resultado final del corte. A mi gusto quedó muy pero muy logrado y la verdad no parece para nada que lo haya hecho sin los peines intermedios. Quedó un fade muy pero muy armonioso. Me gusta demasiado la conexión y cómo se va uniendo el tono gris con el negro. Así que nada, si te gustó agradecería mucho que te suscribas, que le des a like y que comentes. No olvides seguirme en Instagram que ahí estoy subiendo contenido muy pero muy seguido. Muchas gracias por mirar y nos estamos viendo a la próxima.